Cumbia Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia que baila arenosa Cumbia del mar Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila las verdes palmeras Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila arenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila arenosa Gracias.